Este es un trabajo en el que los actores no estamos habituados a ponerlo en pie, y entonces no tenemos los elementos dramáticos que están en una representación al uso, y eso hace que tengas que tomar una actitud distinta a la habitual, y que tengas que esforzarte más, porque es más árido, tienes menos elementos que te apoyen, y eso yo creo que es la principal dificultad de este tipo de trabajos, digamos que la complicidad del espectador en este tipo de montajes es menor que en el teatro, y requiere por tanto un mayor esfuerzo, una mayor concentración, una mayor capacidad de enviar el texto que estás diciendo, leyéndolo, que también es otro hándicap añadido, porque de la lectura evidentemente no se produce la misma comunicación que en el texto representado cuando está memorizado y está interiorizado.